El segundo libro de los reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta Eliseo, y su carne quedó limpia de la lepra como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Acepta, te lo ruego, un regalo de tu servidor. Eliseo contestó, juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptar. Naamán dijo, entonces permite que me den un poco de esta tierra, que puedan cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses fuera del Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque Él ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Evangelio según San Lucas Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaría y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron diez leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra dijo Jesús, no son diez los que han quedado limpios. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado.